Después de acudir a una reunión de COPLADEM, ya estacionadas ahí las 10 patrullas que habíamos venido mencionando, que se iban a adquirir con recursos del SUCEMUN, son patrullas ya equipadas debidamente y listas para que ponerse en operación. Entonces, yo creo que será cuestión de regresar del periodo vacacional y el presidente Esteban proceda ya a su entrega. Pero aquí lo más importante es que nos encontramos con una situación de que el presidente Esteban anda haciendo gestiones para adquirir más patrullas y parece que va muy bien encaminadas, no sabemos con quién y en dónde, pero parece ser que pueden ser otras 10 u otras 20 patrullas más y creo que eso, pues sin duda será de gran utilidad para la corporación, porque ustedes saben que encontramos una dirección de seguridad pública completamente carente de cosas indispensables como es la plantilla vehicular y con 62 patrullas en movimiento, pero con 50 y tantas descompuestas y ello obviamente para atender al municipio de Durango en sus cinco polígonos en los que tenemos dividido para medir la inseguridad y para atender las necesidades de más de medio millón de habitantes, pues definitivamente que eran insuficientes.